Ya mi Cristo Regresa en las nubes A su iglesia el viene a levantar Solo resta estar bien preparados Pues no sabemos en que tiempo volverá Las señales que en su palabra nos dicen Los terremotos y las guerras se oyen ya Ya la ciencia está muy avanzada El anticristo en el mundo reina ya San Mateo 24 nos anunció Son profecías que se están cumpliendo Dios Solo esperamos que aparezca el Rey del Cielo Para llevarnos a la patria celestial Cuando estemos ante el trono del Cordero Nuestro anhelo cumplido ahí será Día y noche a su nombre cantaremos Un canto nuevo por toda la eternidad San Mateo 24 nos anunció Son profecías que se están cumpliendo Dios Son profecías que se están cumpliendo Dios Solo esperamos que aparezca el Rey del Cielo Para llevarnos a la patria celestial Para llevarnos a la patria celestial Un saludo de María del Cielo Que se están cumpliendo Dios